A ver qué tal la yemoja, ¿no? Bueno, señores, ¿le podemos ganar a un rey gini o no? A ver, ¿cuándo me hago el fatalis, papito? Joder, ojalá dara alguna puta habilidad, tí ¿El tío tendrá blink? Creo que voy a ultear para limpiar la wave Y me voy a ir al red Hostia, ¿la ulti me da a todos los homies? ¿Esto lo regenera? Vale, vale Es que esto no me lo quiero ni subir, tío ¿Esto qué me da? Ah, me da protecciones ¿Hay alguna manera de ver qué uno tienes? Hombre, lo tengo que imaginar ¿Sí? ¿Dónde? Chiquitas, el instant se ve ¿Soy subnormales o qué? O sea, ¿me he puesto la habilidad en instant? ¿Por algo? Ah, vale En la... Vale, vale, aquí Sí, sí No hay forma de saberlo ¿Tú eres tonto, papito? Pero si te lo pone aquí O sea, ahora tengo la pompa, ¿no? Claro Es que no me había fijado en eso Supongo que papito que la tiene al 10 tampoco Es una locura eso, ¿eh? Es una completa locura eso, ¿eh? Lo que me acabas de hacer, papito Pero una... Es un locurón, tío Un locurón, brother Lo de ayer Está al mismo nivel Que lo que me acabas de decir Un puto locurón, tío Y yo, este tío se pensaba que me podía matar ahí ¿O qué cojones está pasando? Oye, en cuanto tenga el fatal Y voy a cuquear, ¿no? Oh, este personaje no cuquea Otra cosa Tortugo, si gano ¿Me regalas tu casa? Picha, ¿por qué? Hoy le he llevado dos kills Pero nada más que le he llevado 200 de oro Este tío se acaba de pillar Contra una yemoja Un genji de segundo, brother Picha, puede ser más fantasma, tío El cabrón me ha tirado los towns Para sacarme de la torre Va el cabrón y fallas Del resto de habilidades ¿Pero qué cojones? Te regalo mi coche Uh, me puede interesar ¿Qué coche tienes? Me puede interesar ¿Qué coche tienes? Uh, me gustan los Mazdas Hostia, ¿me regalas el coche de verdad? ¿Si gano? O sea, no creo que vaya a ganar Pero imagínate que gano ¿Me lo regalas? En plan, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vendes y me das el dinero? ¿O me das el coche en físico? O sea, tengo mis dudas 135 segundos de cooldown ¿Y esto qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué coño? ¿Por qué me ha quitado tanto ahora? ¿No? Es una locura el Fatalis Es una locura el Fatalis Está cukeando el Fatalis de primero Yo estoy concentrado porque quiero el coche del tortugo Sin coñas Estoy concentrado porque quiero el coche del tortugo No por nada, pero Lo quiero Es un puto coche Bueno A ver qué cojones hago yo cuando ese tío empieza a pillar el pen Oh mierda Que yo porque nunca tengo Bueno a ver, supongo que es porque no paro de tirar habilidades ¿No? ¿No hay alguna manera de De regenerar Los homies estos más rápido? Es que nunca tengo Ah, con CD Es que cabrón Como tiré dos pelotas de esas Me voy al carajo Bueno, vamos a hacernos defensa ya Que pensaba que la tenía ya comprada Pero Me he dado cuenta de que no No da la sensación de que el U no tarda mucho en stunear, tío O es que soy malísimo No entiendo En fin Vamos a timear esto Vamos a pillar el Kusari Es un puto crimen Que voy Que voy 4-0 Y no le saco Ni 500 de pasta Cabrón Bueno, 500 sí, pero Se lo me ha dado Un fuerte Casi blinquea Loquete Bueno Buena kill Vamos a tirarle aquí la torre La verdad que no tengo todavía Suficiente ataque speed Y le estoy ganando Así que Estoy contento Con mi desempeño Voy a pillarme esto Ya que está Un poquillo más de cooldown y demás Y voy a pillarme el Kusari Vamos a pillarnos el Ciclopean Supongo No sé si te he contestado Xavi Pero sí Andalucía Joder Que rápido Tío La movement La verdad que las ulti Las estoy tirando como el culo Pero me importa lo que viene siendo Nada Me importa menos uno La verdad Lo mal que estoy tirando las ultis Este tío me está campeando una corner Tío Una cosa Porque soy la mejor Yemoja del mundo ¿Alguien me lo puede explicar? Así como dato Te prometo que Me estoy sorprendiendo Hasta a mí mismo Lo que puedo hacer Bajo una puesta Quiero ese coche Tortugo Quiero ese coche Quiero ese coche Lo quiero más Que a mi madre Ahora mismo Bueno se ha pillado Unas bits Creo que las había tirado Ya antes ¿No? Voy a pillarme una cate De último Debería pillarme la potia A lo mejor Y esto como te lo come Tortugo Esto como te lo come Broder ¿Cómo te comes esto Tortugo? Tortugo ¿Cómo te comes esto Broder? ¿Cómo te comes Bicha Que acabas de apostar Tu coche Y lo has perdido Y además Saltamos A 100 Comar De Master Riding ¿Cómo te lo comes Picha? Es coña Ah Ah Que es broma Ah Que es broma Tío O sea Que has apostado Tu coche De broma Vale 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 Bueno Vale Que putada Que putada Que vayas a tener A Ricardo Y a sus compas En la puerta De tu casa Desmantelándote El coche Porque me lo van A traer Tío Que es broma 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 Que es broma